El orégano ha sido utilizado desde tiempos antiguos, tanto es cierta esa afirmación que en la mitología griega se cuenta que la hierba fue creada por la diosa Afrodita para ser más feliz al ser humano. Con la conquista de Grecia por los romanos, su uso se esparció por todo el imperio y los doctores de la antigüedad descubrieron sus muchos beneficios. Los usos del orégano en los tiempos romanos y en la Edad Media eran muchos, y se empleaba para darle sabor a la carne, así como por sus propiedades medicinales entre los cuales se destacaba masticar las hojas para aliviar dolores reumáticos, dolores de encillas y dientes, indigestión y hasta supresor de la tos. Los beneficios conocidos en la antigüedad son pocos comparados con lo que la ciencia moderna ha descubierto, y hoy nos proponemos darte una breve idea de lo que puedes esperar de esta fabulosa hierba. El consumo de orégano tiene muchos beneficios que te pueden sorprender, y entre sus propiedades podemos mencionar. Propiedades antioxidantes El orégano contiene timol y ácido rosmarínico que ayudan al cuerpo a disminuir los efectos de los radicales libres, que son los responsables del envejecimiento celular. Propiedades antifungicidas Ha sido utilizado históricamente como preservante alimenticio y sus credenciales para combatir hongos es impresionante. El orégano ha sido exitosamente utilizado en preparaciones tomadas y aplicadas para combatir hongos y levaduras como la cándida albicans. Propiedades antibióticas del orégano Un fenol en el orégano llamado carbacrol ha generado gran interés en la comunidad científica por su salto potencial para eliminar bacterias. Estudios preliminares de la Universidad de Jerojeto aún sugieren que el carbacrol puede incluso ser más potente que la penicilina y streptomicina. Un estudio científico aún más interesante de la Universidad de Western England en Bristol Inglaterra, sugiere que las propiedades antibióticas del orégano podrían matar el conocido Superbug, Stapilococcus aureus, que es resistente a los antibióticos más poderosos de la ciencia moderna como la meticilina. Propiedades antiespasmódicas El timol y carbacrol contenido en esta hierba ayudan a estabilizar las membranas musculares y también tienen propiedades antiinflamatorias. Otras propiedades del orégano Ha sido exitosamente utilizado para matar una gran cantidad de tipos de parásitos intestinales como amebas y lombrices, y infestaciones externas del pelo como piojos, pulgas, liendres. La gran cantidad de propiedades de esta hierba medicinal se presta para una gran cantidad de usos en enfermedades comunes y a veces no tan comunes. Entre los usos del orégano podemos recomendar El té de orégano es un excelente digestivo, ya que ayuda con la indigestión, flatulencia, vómitos y diarrea. El té de orégano también es usado para aliviar los problemas de infecciones urinarias, infecciones bronquiales, glándulas inflamadas y afecciones similares. La pasta hecha de hojas secas de orégano es usada exitosamente para tratar dolores particulares del reumatismo, artritis, inflamaciones, picazón, músculos inflamados y otros dolores musculares. El aceite esencial de orégano es usado en conjunto con jabón líquido para tratar problemas de acné y espinillas, debido a su efecto antibiótico. Otro de los usos del aceite de orégano es su inhalación en vaporizadores para aliviar el asma y congestiones severas. El aceite también es usado para tratar el mal aliento, problemas de encillas, úlceras bucales, ampollas. Un par de gotas de aceite de orégano mezcladas con champú eliminan cualquier infestación del cuero cabelludo. Contraindicaciones del orégano El orégano es considerado un remedio suave con mínima toxicidad, pero algunas personas puede presentar síntomas alérgicos como dificultad para respirar, picazón, inflamación. No usar en caso de tener reacciones alérgicas a esta u otras hierbas. Debido a que es un estimulante de las paredes uterinas, está contraindicado en mujeres embarazadas. El aceite es una substancia muy concentrada y volátil, y no debe ser utilizada directamente en la piel. Si te gustó el video dale like manita arriba, y suscríbete a mi canal para que te enteres de más contenido de este tipo.